El protagonista, la persona. En este caso necesita unas buenas piernas. Y si quieres parecer un campeón, llena afeitaditas, unas zapatillas para poder ir bien agarrado a la bicicleta. El casco, que es obligatorio y para ir seguro, las gafas, los mosquitos o la protección del sol, que nunca está de más, y falta de elemento principal, la bicicleta. Con esta bicicleta todo es más fácil, aunque necesitamos también otro elemento, cuál es la montaña. Estamos en los Pericopuertos 2014. Van a ser ocho subidas las que voy a hacer este año, ocho ascensiones que van a delimitar seguramente quiénes son los más fuertes de esta Vuelta a España. Hoy, sexta etapa, entre Benalmadena, La Zubia, el puerto de Cumbres Verdes, puerto inédito, aquí en Sierra Nevada. Así que, acompañadme, que vamos a ver cómo es esta dura ascensión. Seguramente esta sexta etapa salga muy rápida. Va a ser la primera etapa en final en alto. Tienes muchas ganas de buscar esa escapada que pueda llegar a buen fin por parte de los que busquen esa fuga protagonista del día. Bueno, Francis, gracias por venir, porque yo ya estuve mayor y esto de serpa se va olvidando con los años. Y ya necesito a alguien que me indique el camino. ¿Cuántas subidas hay aquí en Granada? Pues hay un montón. Lo que pasa es que esta tiene especial, que parece un cortafuego asfaltado. Eso me lo tienes que enseñar, ¿eh? Sí, sí. Pues venga, vamos. Pero vamos, contento, ¿eh? Que ya no estamos para muchos tropes. No, no, que va. ¿Has traído la Vuelta a España a tu casa? Qué bien. Para el pueblo y para Granada. Aquí empieza el puerto. Es una subida corta, pero cuando una subida es corta o final de carrera, pues se sube cada vez más rápido. O sea, que para ti una subida como esta de 5 kilómetros es corta. Para mí, para un perico puerto como estoy yo ya, en 2014 esto es largo y duro. No. O sea, que no te ataco. No, no. La conozco bien. Esta rampa quizás sea la más dura y tendrá como un 14. Pero del IE no baja. Y ya te digo, lo de la dureza es, pues que es una recta. No hay una curva para descansar, sino que levantas la cabeza y... Y no se ha avanzado. Eso es. Está siempre en el mismo sitio. Sí, sí. Y yo ya llevo todo, ¿eh? Yo también, ¿eh? ¿Y qué llevabas tú? Yo ahora llevo un 29. ¿29 por? 39. Ploto pequeño 39, 29. Yo 36, 26. Bueno, parecido. Sí, sí. Venga, Pedro. Un kilómetro. Y hay un descansillo ahí. Cállate, que me van a echar de la tele. No digas eso. La verdad es que a tramos está bien el asfalto controlado. Hay zonas rugosas que no rueda la bici, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Y una de las cosas que Paco Gine y Fernando Escartín quieren, ¿no? Que se mantenga el asfalto que tiene. Pero queda mucho. Ya poco. Paco, que llevamos cuartos de hora subiendo. Sí, sí. Sí, esto es vertiente sur. En agosto. Frontera con septiembre. Frío no hará, seguro. Nada, de frío nada. Esto en esa época un soplete. Mira, aquí tienes un pequeñito descanso. Y de este descanso, que no sé dónde está, arriba, ¿cuánto queda? 500 metros. Así es. Qué miedo le he metido. A ver si me respeta un poco. Último 60 metros. 60 metros es lo más duro, Pedro. Venga. Final. Bueno, bueno. Oye, ¿y tenéis más sorpresas aquí en Granada para próximas vueltas a España? Pues... Ven, ven para acá. Pues sí, hay una. O sea, que hay otras más subidas aquí todavía. Sí. Hay una que todavía está en carril de tierra. Y yo pienso que cuando la falte, pues llamaremos a Paco Gine para que le eche un vistazo. La verdad es que a mí esta subida me ha sorprendido. Cinco kilómetros realmente duros. Posiblemente aquí uno de los favoritos, que pasa alguna crisis, minuto, minuto y medio puede perder. De una manera u otra que dará mucha Vuelta a España, que da todo el resto de la montaña. Pero bonita subida la que han preparado aquí en esta Vuelta a España. Así que... En Val de Linares nos vemos. Hasta luego. Vamos Paco. Venga, hasta luego. Hasta luego.